Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca es que era que te guste Si una noche quieres ir a bailar Vete poniendo el plástico en mi calor Pero tendrás que estar listo en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a bailar Y me sugieres que te lleve un sitio caro A veces entra en la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de mi cabeza Y con rodillas me sonrisa con estrellas Y me dedicas a disfrutar al camarero Y me salpicas con un pulmón en la derecha Y así te espero en la barra del bar ¿Qué tal Andreja? ¿Qué tal Smart? Y lo que pasa es que no nos llaman, y es lo que dicen que ya no nos va a pasar Pero te dicen por ahí que sí que es ir, porque estoy muy tan triste y que te lo viste Dime el que tienes tu corazón, y es que estás hecha de plástico y vino Dime el que tienes tu canto difícil, y es que te toca y me queda conmigo Dime el que yo no soy tu hombre ideal, mientras no creas tu futuro en la revista Y me pregunto si tendrás la luz en la pista, cual es la foto de que estás malo a tu alivio ¿Te crees que eres una vieja y 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 una vieja Dime el que tienes tu corazón, y es que estás hecha de plástico y vino Dime el que tienes tu canto difícil, y es que te toca y me queda conmigo ¡Adiós! 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 Música Música